Y tenemos en Winner's Squatters a L.C.A.L.O.Va contra S.C.B.E.T. Ambos personajes de aquí de la escena de Querétaro y vamos a ver cómo es que les va en este enfrentamiento. Tres, dos, uno, dos, tres, dos. Estamos en Final Destination, en un stage interesante en el que, uno, los turnips siempre van a llegar a pesar de sus movimientos demasiado horizontales. Y también los de las balas, de, bueno, las flechas de Pit. Va a estar interesante este evento. ¿Por qué? Porque los dos personajes pueden tener un muy buen control aéreo. Bastante buen Pit con sus saltos, con sus 25 saltos. S.O.T.M.E.T. Y Pit con su, con su Flow. Muy interesante subir el estilo catastrófico para Bet en el caso de conectar. Bien, Eva chaceándolo hasta la parte superior. Buen Down Throw a Backend. Situación de, también, la Eva alcanza la J.C.A.L.O.Va contra S.M.A.L.O.Va contra S.M.A.L.O.Va para tomar la primera stock de Bet. Bien, buen forage. Tomando el Edge. Ova, un poco más de control. Creo que en un trade entre el Fer y el Nerd, se vio como que jaló un poquito a Bet. Bet tiene, ova, offstage. Buscaba conectar su S.I.P. justo después del S.I.P. pero se, se, se olvidó de que Pit tiene más saltos que de T.L.I.S.W.a.L.O.Va. Más de dos saltos. Y eso es que lo desconcentró tal vez un poco en este momento. Está sonafriendo las consecuencias. Ova está aprovechando bastante bien todo ese momentum que tiene justo ahora. 130% de porcentaje y aún así no se alcanza a morir. Pero Bet dice, ¿cómo no te vas a morir con este Fer justo en la cara offstage? Te lo conecto. Muy bien. Y vienen los Killer Convuls. Muy bien por parte de Ova, se alcanzó a salir. Buscando el Downer a Fer. Forward Smash. Qué interesante conversión. Uy, se le escapó de Loco Smash. Qué triste. No fue la mejor decisión out of shield de Beto. Le costó al stock en este momento. Buen Fer. Excelente Fer por parte de Ova. Y alcanzando a clanquear en el último hit del Neri. Además golpeándolo. Buen Fanker no alcanzó a clanquear. Paciencia en el escudo. Necesaria. Bet lo tiene offstage en este momento. Muy buena situación de Edgeguarding. Opi. Bonito Tech. Se vio muy interesante ese Tech. Excelente. Neal. Out of shield. Muy buen close por parte de Ova. Conectando posteriormente al kill Downer Smash. Por los Japs. Tiene a Beto lejos. Buscaba el Downer. No lo consigue. Los potos de Beto lo evade. Buen Downthrow. Excelente Dash Attack. Evadiendo el hitbox del Bunker. Y cazándole el pisto. Uy, qué bonito Downer Smash. Y el Bunker se es suficiente para tomar el stock. Ahora tenemos un Beto con 78 de porcentaje contra un Ova. Completamente nuevecito. Ahora. Me callo mis palabras hablando de nuevecito. Ya tiene 51. Con unos cuantas conversiones de Beto. Uy. Le dio tiempo de sacar el Rábano. El Turnip sin problemas. Buen Bunker. Ova tiene a Beto offstage. Beto logra regresar sin problemas. Buen Dash Attack. El D.I. De Beto lo salva. 121 a 60. A ver. No alcanzó a conectar el Fer. Ya era muy bueno el D.I. Hacia afuera por parte de Ova. El Torneo cayó desde el cielo. Y lo alcanzó a conectar. Backthrow. No. Fue Downthrow. Buscando el D.I. Mixox con el Upper. No lo alcanza a conectar. Y eso iba a ser posiblemente el juego. 132, 139. Estudio de cualquiera sin modos. Oye el T. Que bonito T. Beto en Edge. ¿En Edge? Ova. Paciente. Tranquilo. Tratando de encontrar un opening. Ay. El Forward Smash. Es suficiente para llevarse este primer enfrentamiento a favor de Beto. Beto en Edge. bueno pues en un momento seguimos con este enfrentamiento vamos a final destination con un skin bonito y una canción bonita para oba vamos a ver cómo vamos allá mismos personajes mismo stage con otro skin pero vamos excelente fer bonita conversión ahí por parte de oba hacia afuera aprovechando todos los saltos y acaba de limpear a veto eso fue un 0 to death la blast zone le hizo un poquito de daño pero yo considero que es un 0 to death excelente conversión por parte de oba eso definitivamente es un clip señores se levanta bastante pita ahora queda en una posición más adecuada para ver un buen downer peto y oba se sale de la presión en este momento ya consigo un poco de aire comienza a tirar unos cuantos hitboxes hacia afuera para decirle beto no te acerques eso es peligroso que eso es un excelente va que se le metió entre los escudos y le pegó el backer justo en las patitas y así se llevó el storm down deal tomando el tornip bueno pero excelente land por parte de oba muchos hitboxes no se alcanzan a tocar pero va a romper el hielo lo hace y continúa con su combo incluso con la flecha el dash attack busca lo busca hasta el ultimito muy buen dash attack beto sigue off stage no puede llegar ya lo hace si no viene más ahora buen ferro forward throw muy buena recuperación por parte de beto evadiendo el hitbox del downer e incluso conectándole el up beat oh fallando el up smash si lo leyó bien pero el spacing no fue el adecuado buen forward throw buscando ahí la presión con con las flechitas buen backer beto sin salto tiene flow todavía con fer regresa el escudo de pit lo salva sin problemas y ese fer toma la stop oba esperando a que se termine la inmunidad down throw downer fair ese que iba a ser un up smash 48 de porcentaje 61 y todavía sigue adelante 68 no deja llegar a beto beto no tiene salto puede tomar el edge muy buen forward throw tiene 80 beto en este momento contra 93 de goba con su segundo stop todavía buen dash attack excelente tech chase y se nos va a ver y se nos va a ver uno a uno estuvo bastante chido bastante chido bastante chido eh eso estuvo no va eso es un clip eso estuvo no va eso es un clip eso estuvo hay voy ahi voy jajaja la verdad yo no va a regresar ya te lo agarran pero no me pedimos bueno jajaja funciono jajaja todo dañado jajaja 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 Vamos a Smashville Allá Smashville es el último stage En el que se va a jugar este enfrentamiento De OVA contra B Muy buen upper Es una stage pequeña Bastante pequeña No hay mucho por donde correr Lo único que tienes es la plataforma superior Que aún así está muy pequeña Y está justo en el centro Uy, pensé que iba a ser una de esas Stage Spikes, terrible Es un buen downer El siguiente landing Forward y otra dash attack Buen uso de las flechas Buen, buenos jabs Bonita forma Bonita paciencia de Beto Le rompe el escudo con ese Ferd OVA en este momento Ya no cuenta con su Seguridad del downbeat Un buen up smash Le falta un poquito más A OVA para poder alcanzar a conectar Ese Ferd smash Backthrow OVA Tiene a Bet Bien Buen dash attack Bet sale de la presión Con ese dash attack Sin problema Forward throw No es suficiente para matar OVA trata de buscar con las flechas Y consigue la condición perfecta Para conectar su Forward air No pes smash Muy bien leído por parte de Beto La paciencia se hace ver Se nota que Uy Beto no tiene salto Lo reconoce muy bien Utiliza su recuperación Y regresa sin problemas Al stage Buen doble Downer A forward Downer Fair Excelente Buena conversión por parte de Beto Fair off stage Bastante cercano a la blast Son otro fair señores Está Se le está complicando mucho A OVA poder regresar Bien La presión ha terminado OVA puede tocar el stage Ahora es El quien Casi toma el stock Con ese forward smash El rey suficiente Backthrow Buscaba ahí Tener el spike Con el downer Y el forward smash Toma el stock De Beto La segunda En este momento Beto tiene su última stock De este enfrentamiento Down till Nair Fair No lo alcanza a conseguir La plataforma Ayudó bastante A ver si Justo en medio De los dos escudos Backthrow Y si es suficiente Veíamos que Casi Casi Vivía Pero Se nos alcanzó A ir Se deben tener Out of shield Dash attack OVA tiene a Beto Uh Lo tenía ahí Le iba a conectar Un up smash Pero Antes de conectar El up smash El downer de Beto Lo salva Beto off stage OVA buscando No lo encuentra Punish no fue tan adecuado Pero lo sacó De la situación De Beto Es que Ya eso es ganancia Muy buen torneo Backer Bastante spacing Ambos jugadores Reconocen Que Pues esta es Última stock Y hay que darlo Todo para poder Continuar En el lado De winners Uy Eso Como que Hasta a mi Me sacó de onda Buen backer Ay no Alcanzó Forward smash Y eso Es suficiente Para terminar Este enfrentamiento Favor OVA Dos a uno